Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecadores, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo entero. Tercer misterio, la proclamación del reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Madre de Dios y Madre Nuestra, salva a España y al mundo entero. Cuarto misterio, la transfiguración. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, que venga a nosotros su reino, hágase tú, nace en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el futuro de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aires de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecadores, líbranos del fuego del infierno, llevan cielo a todas las almas, socorriendo especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, salva España y al mundo entero. El quinto misterio luminoso, contemplamos la Eucaristía, la última cena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo, que es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Dios y Madre Nuestra, salva a España y al mundo entero. Letanías a la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo. Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Misericordia. Madre de la Divina Gracia. Madre de la Esperanza. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Siempre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Virgen Prudentísima. Virgen Digna de Veneración. Virgen Digna de Alabanza. Virgen Poderosa. Virgen Clemente. Virgen Fiel. Espejo de Justicia. Trono de la Sabiduría. Causa de Nuestra Alegría. Vaso Espiritual. Vaso Digno de Honor. Vaso de Insigne Devoción. Rosa Mística. Torre de David. Torre de Marfil. Casa de Oro. Arca de la Alianza. Puerta del Cielo. Estrella de la Mañana. Salud de los Enfermos. Refugio de los Pecadores. Consoladora de los Afligidos. Auxilio de los Cristianos. Auxilio de los Cristianos. Reina de los Ángeles. Reina de los Patriarcas. Reina de los Profetas. Reina de los Apóstoles. Reina de los Mártires. Reina de los Confesores. Reina de las Vírgenes. Reina de todos los Santos. Reina concebida sin pecado original. Reina Asunta en los Cielos. Reina del Santísimo Rosario. Reina de la Familia. Reina de la Paz. Reina de la Victoria. Reina de la Hispanidad. Reina de España. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor, Señor Cristo. Un Padre, ave y gloria por las intenciones del Santo Padre y los fieles difuntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro Padre, cada día. Perdona nuestras promesas, como también nosotros perdonamos a los cielos que ven. No nos descaes, 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 no nos descaes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Amén, 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 amén. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve Regina, Madre Misericordiae, Vida Dulceto, Espes Nostra Salve. Amén. 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 el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Antes de recibir la bendición del Padre, os doy las gracias por venir y mañana, como los días siguientes, seguiremos aquí rezando a la Madre de Dios. Y quiero hacer una especial mención a los santos Tirso, Leucio y Calínico, que hoy es su santo y fueron mártires de la Iglesia Católica durante el Imperio Romano. Este tipo de personas son el ejemplo para todo cristiano. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva España Católica! ¡Viva! Ahora, todo el que pueda ponerse de pie, de rodillas, perdón, para recibir la bendición. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal, nos conceda perseverar hasta el último aliento en el buen combate de la fe, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. 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 Que ya llevamos 40. Nuestro presidente es un delincuente. 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 ¡Oscar Fuente! ¡Sulidericuente! Estamos en primera línea, en primera línea, en primera línea, aquí No, no, estamos aquí, estamos aquí ¡Vamos, que es a las votaciones! ¡Delante! ¡A votar a los votaciones! ¡Referéndum, referéndum! ¡Vamos a las votaciones! ¡Felicuente! 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 ¡Nos vamos a dejarle! ¡Donde dejamos! ¡Solver a los papeletas! ¡Los polvoro en el... No, que no. No, que no, déjalo. ¿Eh? Que no, déjalo. No, que no, déjalo. Déjalo. Déjalo que graben. Déjalo. Déjalo. No hay moderación. Déjalos, hombre, déjalo. Nosotros somos transparentes. Venías, nos lo tenías que haber puesto la estrella pa' allá. La estrella está a otro lado. Que para usted para que lo podáis marchar. Ahora, ahora, ahora. ¡Venga! 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 ¡Usted! 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 ¡Tengo que montar a él! ¡Sos auténticos de la escala de los catalanes! ¡Se busca la prensa española! ¡Manipuladora! ¡Prensa española! ¡Manipuladora! ¡Prensa española! ¡Manipuladora! ¡Prensa española! 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 ¡Prensa española ¡Vota a él! ¡Vota a él! ¡No es una sede, es un puticlub! ¡No me lo trago, Begoña tiene rabo! ¡Váyanse para allí, por favor, para atrás! ¡Hágan ustedes cola! ¡Hágan ustedes cola! ¡Necesitamos que firmen! ¡Aún no vamos a usar! ¡Hasta que la quitáis! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡No! ые observadores homeowners! ¡No! ¡Belef Clopluso! ¡Man based! ¡R Manufacturer! Jaачуж��! ¡Es Backer!! ¡Suscríbete al canal! ¡Ultemón a prisión! ¡Ultemón a prisión! ¡Por favor, un momento de atención! ¡Atención, atención! Vamos a votar. Quien quiera votar sí a la amnistía, que vote que sí y quien quiera votar no, que vote que no. Hay papeletas y hay urnas. Así que empezar a hacer cola y a votar. ¿Hay observadores europeos? ¿Prensa, prensa internacional? ¿Directamente han venido directamente de Estrasburgo? Sí. Y obviamente tenemos al glorioso Cuerpo Nacional de Policía supervisando la votación. Que no hayan altercados. Por favor, demostrad lo buenos españoles que sois y decíen que Eta, Sánchez y Puntemón la misma mierda son. Bueno, hemos traido, hemos traído a Cuerpo Nacional para que lo vengues a Eastern Este Luis. ¡Que lo detengan, que lo detengan! ¡A prisión, un demor! ¡A prisión! ¡A prisión, un demor, a prisión! ¡Fuidemos! 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 Recogemos firmas para solicitar que no prospere la ley de la amnistía. A medida que vayáis viniendo a votar, por favor, ir firmando y todo esto lo presentaremos en el Congreso. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Cornarle de los pies! ¡Un, dos, tres! ¡Cornarle de los pies! ¡Una o la otra! ¡Cuatro! ¡No! 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 ¡No ¡Espanya se defiende! ¡Espanya no se vende! ¡Espanya se defiende! ¡Espanya no se vende! ¡Espanya se defiende! Si lo ponen en la mano, el vota que no se defiende. Ha cambiado opinión. Vamos. Vamos. Voto, voto, voto al señor Putemón votando. Voto es serio. No, esto es... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto es voto. No, no, no. No, no, no. En vertical esta es la posición. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Venitud! 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 ¡Cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, cuidemos a prisión! ¡Cuidemos a prisión, cuidemos a prisión! ¡V polygonas que no pudo jugarse mi alacoro. ¡Que en buenas здесь, quememos a prisión, cuidemos a prisión! ¡Cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, cuidemos a la presión dezieraterales. ¡Cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, cuidemos a prisión, La verdad es que podéis tomar cuatro o cinco veces si te ven. La verdad es que estoy a por debajo. Vengo directamente a mi asunto para hacer un salvador de la multitud. No nos engañan Cataluña. No nos engañan Cataluña. ¡Vamos a ver! ¡Policía! ¡Policía! ¡Deféngalo! ¡Policía! 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 ¡Polic ¡Vote! 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 ¡Defete no vote! ¡Vote, vote, vote! ¡Defete no vote! Defete no vote! ¡Defete no vote! ¡Defete no vote! ¡Defete no certificate no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Dónde está Tito Berni?! Tito Berni ¿dónde está? ¿Dónde está Tito Berni? ¡Que lo debe! ¡Viva! 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 Gracias. 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 ¡No habrá paz! ¡No habrá paz! ¡No habrá paz! ¡No habrá paz! Una vez hayáis votado, a la cola otra vez a votar. ¿Ya os habéis acabado el anís? ¡Sais unos borrachos, coño! No somos puteros como otros Por favor, recordadlo ¡No, Tartu y José Inverte! ¡Es irremotible! ¡Oscar Fuentes! ¡Puteros delincuentes! ¡Oscar Fuentes! ¡Puteros delincuentes! ¡Oscar Fuentes! ¡Puteros delincuentes! ¡Oscar Fuentes! ¡Gracias! ¿Quién tiene voto? Aquí lo vemos como en la pescadilla. ¿Quién no tiene voto? A ver, no se puede que esto sea que hay que volar. ¡Vamos! ¡Vamos! Una cosa, una cosa... ¡Dale 100 papeles! ¡Por favor! ¡Una cosa! ¡Se nos están acabando los... ¡Los... ...las papeletas! ¡La derecha, la derecha! ¡Vamos a utilizar. ¡No! ¡Vamos a utilizar de sofres para... ¡Vamos a utilizar! ¡Pedros! ¡Ay, es, es hijo de zus! ¡Ay, es hijo de puta! ¡Es, es hijo de puta! Son papelitas, se están acabando las papelitas, utilizar los sobres, poner sí o no, sí o no. Me llamo Rodolfo y voy a votar por la liberalización del Partido Socialista. Rodolfo, voto, Rodolfo, voto. Yo me llamo Mariano y voy a votar por el marca gratis. Mariano, perruga. Oye, grábame, grábame que es todo. Acojonante, acojonante. Ojalá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡A ver, un poco de gordo! ¡Pobíquense! ¡Pobíquense la cola! ¡A ver, por favor! ¡No colapsen! ¡No colapsen! ¡Ahí! ¡España! ¡Fuera, vuela! ¡A ver, dos colapsen para votar! ¡Fuera, vuela, vuela! ¡Vamos! ¡Aquí para votar todos! ¡Aquí para todo el mundo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Y neighbour la justicia! ¡Gracias! Pero, Indra! Pedro, queNO! ¿ 곳 tiene la jer chosenSA? ¡ CADA me llamo! Aquíленas los Moltの地上... ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días